El trabajador herido por la explosión de la pirotecnia Virgen de las Nieves de Benacazón en Sevilla ha fallecido este mediodía. Alejandro se encontraba en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío con el 98% del cuerpo quemado a causa de la explosión que también causó la muerte de otros cuatro operarios. Todos los fallecidos se encontraban en la nave de la pirotecnia cuando alrededor de la una del mediodía se produjo por causas todavía desconocidas una explosión que provocó gran cantidad de llamas y humo. La nave se derrumbó y los bomberos tuvieron que desescombrarla para rescatar los cadáveres y el trabajador herido. El Ayuntamiento de Benacazón ha declarado tres días de luto oficial y los vecinos de la localidad continúan sumidos en una profunda consternación ya que los cinco fallecidos vivían en este pequeño municipio de apenas 6.000 habitantes. ¡Gracias!